93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apriete la campanita para que no lo vices, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante suscríbete a que me ha de aquí mi fan porque aquí ya subo todas las versiones de mandona y muderkin y más cosas Marvel Legends will be the dark avengers, así es, tu figura esta super genial y tenemos a Super Iron Man y Iron Man así es, hasta acá llegamos a las novedades de Marvel Legends, nos ha ayudado mucho hoy día y bueno, si quieren saber las filtraciones de Marvel Legends del próximo año, pues chequen el video que les voy a dejar ¡Suscríbete!